Los fines de semana son de la UEFA Champions League. El sábado a las nueve de la mañana, la Champions Magazine. Y el domingo a las nueve de la mañana, Paco Bazán y Renato Luna nos traen los pormenores y lo más reciente del torneo, lo mejor de la Champions. Estos programas son presentados por Leitz y FedEx, patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League. Esta transmisión llega gracias a Dorado Bet, Reitz, Ensure Sport, Betcris, Glucerna Fit, Inca Bet.